Y por fin, ya tenemos una fecha de estreno de la tan esperada última temporada de la trilogía de relatos de Alcaria. Wizards ya tiene su fecha de estreno. El mismo Guillermo del Toro, encargado de estas novelas, la confirmó en este tuit que les estoy mostrando aquí. En julio llegará la serie que está unida con las anteriores, Trolls Hunters y Los Tres de Abajo. Te recuerdo que para llevarles ritmo a esta trilogía, te recomiendo que veas las series anteriores, que inicies con Trolls Hunters, después Los Tres de Abajo. Y por último, esperes con mucha tranquilidad la última entrega de Relatos de Alcaria. Suscríbete al canal para tener más información. Sígueme en las redes sociales, en las cuales ya subí esta información oficial. Esto es animación.